Noche de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, el que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pecero del mundo la luz, en el pecero del mundo la luz, en el pecero del mundo la luz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el tiempo al sol, noche de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de paz, brilla la estrella de paz. 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 Gracias.